La Contraloría y la Procuraduría advirtieron que solo una ARL estaría cumpliendo con la entrega de los elementos de protección para el personal médico del país. El ministro de Salud había dado 72 horas para iniciar las entregas de esos implementos. Esto se venció hace cinco días. Las administradoras de riesgos laborales están en la mira de los órganos de control ante el incumplimiento en la entrega de elementos de bioseguridad para el personal de la salud que a diario está expuesto al coronavirus. Continuamos realizando el seguimiento al cumplimiento de los decretos 488 y 500 de 2020 relacionados con la asignación de recursos para la entrega de los elementos de protección por parte de las ARL. De las nueve que hemos requerido, solamente ARL Bolívar ha informado que entregará todos los kits de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. El llamado de atención de los organismos de control coincide con el clamor de las agremiaciones médicas e IPS para que agilicen estos elementos vitales para la prestación del servicio. En la indagación que hemos hecho en varias IPS en territorio nacional, en diversas ciudades, todavía no nos han informado de que haya habido hasta el momento una entrega de estos elementos. Hemos preparado una segunda fase de la encuesta en la cual le pedimos a todo el personal sanitario encarecidamente la conteste a todo lo largo y ancho del país sobre precisamente cuál ha sido la efectividad en la entrega de estos elementos. La Contraloría y Procuraduría invitan al personal de salud, así como a la ciudadanía en general, a presentar denuncias e inquietudes en sus redes sociales y en los correos electrónicos. Trabajadores del sector salud advierten que a la fecha ya hay focos de contagios entre el personal médico de algunas clínicas del país, por lo que exigen al gobierno que vigile el cumplimiento inmediato del decreto 488 y 500 de 2020.